Capítulo 17. Jerarquía. Valore su deseo de proteger y proveer. Un antiguo dicho reza. Los necios entran corriendo donde los ángeles temen pisar. Desde que comparto la conexión del amor y el respeto a lo largo del país, he estado dispuesto a ser lo bastante tonto como para usar términos que no son políticamente correctos. Una de esas palabras es jerarquía. En algunos grupos las mujeres la oyen e inmediatamente la relacionan con el modo de pensar machista. El macho domina la hembra. Es un mundo de hombres. Los hombres son superiores y las mujeres inferiores. Realmente no puedo culpar a estas mujeres porque a lo largo de los siglos los hombres han usado la escritura en forma ignorante, abusiva y hasta malvada. Han justificado toda clase de tratos terribles para con las mujeres. Todo en nombre de la Biblia dice así. Pero la Biblia no dice así. Dice algo muy diferente de lo que reclaman los machistas. También algo muy distinto de lo que pretenden las feministas. En el capítulo 16 mencionamos el profundo deseo que Dios incorporó en el hombre de salir al campo a trabajar y tener éxito. Otro deseo que Dios estableció en el hombre es el de proteger a su esposa, proveer para ella y su familia. Y si fuera necesario, morir por ellos. Este deseo de proteger y proveer es parte de la trama y la urdimbre de un hombre. Un ejemplo obvio es el seguro de vida. Solo en los Estados Unidos se gastan miles y miles de millones en primas de seguros de vida, compradas en su mayor parte por hombres. ¿Por qué? Por su instinto de proveer. Perciben una sensación de seguridad y tranquilidad sabiendo que, si ellos mueren, sus familias recibirán cuidado. Subtítulo número 1. ¿Cuál es el verdadero significado de jerarquía bíblica? Todo eso puede estar bien y ser bueno, me dicen algunas mujeres. Pero, ¿cómo la buena disposición de un hombre para protegerme y proveer lo ubica sobre mí en una especie de jerarquía? A lo largo de los años he hablado con más de una esposa que está tan dominada por el temor al liderazgo de su esposo que reacciona en forma exagerada, mostrándole habitualmente desdén y abusando de él en forma verbal. Creo, sin embargo, que cuando una mujer comprende la jerarquía desde un punto de vista verdaderamente bíblico, alivia a la mayoría, si no todos sus temores. El pasaje que explica en detalle la jerarquía bíblica es Efesios 5, 22 al 24, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En algunas traducciones, las palabras estén sujetas se traducen como sométanse. La palabra griega aquí es upotazo, una palabra compuesta que significa estar por debajo o ubicar debajo. Dios no les está dando a los esposos carta blanca con un rótulo de superior. Está dándoles una tremenda responsabilidad, como Pablo señala claramente en los versos siguientes. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, si no fuese santa y sin mancha. Versículo 25 al 27. Aquí se explican claramente las responsabilidades de ser cabeza. Al esposo se le da la tremenda responsabilidad de amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esa es la razón por la cual el esposo, bien dispuesto que comprende este pasaje, ve como su deber proteger a su esposa. Al mismo tiempo, la esposa tiene la obligación de colocarse ella misma bajo esa protección. Esta es la definición bíblica de jerarquía. La superioridad del hombre no consiste en menospreciar a la mujer, es responsabilidad del hombre ubicarse sobre la mujer y protegerla. El modo, la manera en que opera esto, en la interacción entre el esposo y su esposa en el matrimonio, puede resultar en giros interesantes. Una esposa me escribió. Durante años, cuando conducía sobre hielo y comenzaba a resbalar, clavaba los frenos. Él me decía que lo soltara. El otro día estaba manejando sola y golpeé el hielo. Comencé a resbalar y apreté los frenos. En mi mente oí su voz, suelta los frenos. Eso salvó mi vida. Me di cuenta, al oír su conferencia, que su consejo había sido para protegerme. Su firmeza conmigo se originaba en su rol protector. Así que vine a casa y le dije, salvaste mi vida. Lo alabé y busqué honrarlo. Antes sentía que lo que me decía era un desprecio, y sin embargo, ese no era de ningún modo su motivo. ¿Podría el concepto de jerarquía bíblica conducir al abuso? ¿Podría un hombre sacar ventaja de ser cabeza de familia, menospreciando a su esposa e hijos y aún abusando de ellos? Sí, es posible, pero eso no significa que una mujer deba rehusar que su esposo sea la cabeza. Si un esposo es malevolente, el abuso ocurrirá de todos modos, sea cual fuere la estructura familiar. Cualquier rol jerárquico que se le dé no tiene nada que ver con el abuso. Un hombre malevolente siempre trata abusivamente a quienes lo rodean. Si un hombre es benevolente, el respeto de su esposa y su posición jerárquica no lo llevarán al abuso, porque eso no está en su naturaleza. No usará su posición de jefe de familia contra quienes debe amar y proteger. Subtítulo número 2. Pablo contra la cultura actual. En Efesios 5, Pablo presenta la relación matrimonial ideal. La esposa está sujeta a su esposo y bajo su protección. El esposo ama a su esposa y estaría dispuesto a morir por ella. La última cosa que querría hacer sería sacar ventaja de ella, menospreciarla o tratarla como inferior en algún sentido. Muchas de las personas que he aconsejado están de acuerdo con este cuadro ideal hasta un punto. Como dijo una esposa, quiero que él sea la cabeza, solo quiero saber que él tiene mis necesidades en su corazón. Cuando muchas esposas dicen que quieren que sus esposos sean la cabeza, quieren decir no en exceso ni demasiado poco, sino lo justo. La esposa evangélica no se muestra reacia a la enseñanza bíblica, sino a los extremos a los cuales un esposo podría llevar dicha enseñanza. No quiere que él la domine y al mismo tiempo tampoco quiere que su esposo tenga que depender de ella. Como es habitual, sin embargo, las precisiones de la cultura secular en la cual viven las familias cristianas suelen causar confusión y contradicción. Generalmente, ambos esposos tienen que trabajar para pagar las cuentas. En muchos casos, la esposa gana tanto como el esposo y a veces más. Esto es una carta ganadora que la tienta a pensar que no está siendo tratada suficientemente como una igual. En los hogares de hoy, de movimientos rápidos e ingresos dobles, es fácil que los conceptos de cabeza del hogar y de sumisión de la esposa comiencen a sentirse articulados o pasados de moda. El problema que tienen hoy en día muchas mujeres, incluyendo las esposas cristianas, es que quieren ser tratadas como una princesa, pero en lo profundo se resisten a tratar a su esposo como el rey. No están dispuestas a reconocer que en lo profundo de su alma un esposo quiere ser el único que provea y proteja. Quiere ser un paraguas de protección que estaría dispuesto a morir por su esposa si fuera necesario. Cuando nos casamos, Sara expresó su temor de que no tuviéramos financieramente lo suficiente. Se había criado con uno solo de sus padres y había experimentado lo que es estar corto de dinero gran parte del tiempo. Le dije, yo soy el responsable, yo proveeré, no tienes que preocuparte por eso. Compartió que esto le quitó un peso en la espalda y soltó su inquietud. Eligió confiar en mí. Si se hubiera quedado inquieta, preocupada, persiguiéndome con, ¿tendremos siempre lo suficiente? Me habría estresado como pocas cosas podrían hacerlo. Subtítulo número 3. ¿Cómo desinflar a un esposo con cinco palabras? El deseo de proveer para mi esposa es algo que Dios puso en lo profundo de mi alma y en realidad en el alma de cada hombre. Hay que admitir que los hombres son muy susceptibles al menosprecio en esta área de proveer para la familia. Sara y yo recién habíamos finalizado la conferencia de amor y respeto cuando una pareja se acercó y nos contó su historia. Parece que acaban de construir un flamante hogar y otra pareja les pidió si podían hacerles una visita. Los nuevos propietarios le dijeron, por supuesto, vengan ahora mismo. Pronto estaban guiando a la pareja a través de la hermosa casa nueva, la cual tenían todos los detalles imaginables. Hermoso mobiliario, encimeras de granito, no habían escatimado en gastos. En mitad de la visita, cuando bajaban las gradas después de ver todas las habitaciones de arriba y los numerosos baños anexos, la esposa que los visitaba se volvió hacia su esposo y dijo, debes conseguirte un segundo empleo. La pareja que lo recibía en su casa quedó atónita por la observación de la mujer. Ambos podían ver al espíritu de ese esposo abatirse delante de sus propios ojos. La pareja visitante se retiró unos minutos después. Lo triste de esta historia es que la esposa que hizo la observación que su esposo necesitaba otro trabajo probablemente no se dio cuenta de lo que había hecho. Simplemente comentaba la grandiosidad del hogar que estaban visitando y nunca pensó que lo que estaba diciendo heriría los sentimientos de su esposo. Pero lo hirió porque sencillamente no entendía a su esposo ni la necesidad de mostrarle respeto. No es un mal hábito para una esposa preguntarse siempre, lo que voy a hacer o decir, le parecerá respetuoso o irrespetuoso. Subtítulo número 4. Mostrando respeto a la luz de las velas. Hay muchas maneras de mostrar respeto a su esposo. Solo busque formas de apreciar su deseo de proteger y proveer, especialmente cuando a él las cosas no le está yendo muy bien. Hay un dinámico ministro que sirvió como pastor presidente en Los Ángeles y perdió a su esposa Jane por el cáncer hace unos años. En su funeral, este dinámico ministro describió algunas de las formas en que ella lo hizo un mejor hombre. Como predicador joven y luchador, tenía inconvenientes para ganarse la vida. Una noche llegó a su casa y la encontró a oscuras. Cuando abrió la puerta, vio que Jane había preparado una cena para dos a la luz de las velas. Pensó que era una idea estupenda y entró al baño a lavarse las manos. Trató de encender la luz sin lograrlo. Luego se abrió paso hacia el dormitorio y apretó otra llave. La oscuridad prevalecía. El joven pastor regresó al comedor y preguntó a Jane, porque no había electricidad. Ella comenzó a llorar. Trabajas tanto y estamos intentándolo, dijo Jane, pero es bastante duro. No tenía dinero suficiente para pagar la cuenta de la luz. No quería que lo supieras, así que pensé que simplemente comeríamos a la luz de las velas. Él describió las palabras de su esposa con intensa emoción. Ella podría haber dicho, nunca estuve antes en una situación así. Me crié en el hogar donde había luz, nunca nos cortaron la luz y podría haber quebrado mi espíritu. Podría haberme arruinado. Podría haberme desmoralizado. En cambio dijo, de un modo u otro tendremos luz otra vez, pero esta noche cenemos a la luz de las velas. Esta conmovedora historia es un estudio de casos de cómo deberían valorar una esposa el deseo de su esposo de proteger y proveer. Es probable que la señora Hill no tuviera en mente la definición completa de jerarquía bíblica cuando colocó esas velas, pero sabía instintivamente cómo apoyar a su esposo y valorar su deseo de proteger y proveer. Como admitió el doctor, ella podría haber quebrado su espíritu con palabras de crítica o sarcasmo. Los hombres se ven a sí mismo sobre sus familias. Es por esto que un esposo resulta por de más sensible durante los conflictos cuando oye algo que suena como menosprecio. La esposa Rosa puede no verse a sí misma como menospreciando a su esposo durante una acalorada discusión sobre finanzas. Solo está dejando que sepa cómo se siente ella, para que él pueda responder con amor y comprensión. Sin embargo, como su abnegado esposo azul tiene una forma de pensar jerárquica, sus comentarios le suenan denigrantes para él. Tome nota, los hombres son más vulnerables a las críticas cuando está relacionada con los asuntos del liderazgo. Subtítulo número 5. La tarjeta que él conservará siempre. Suponga que usted es una esposa que confía en su esposo. Él puede no ser perfecto como cabeza de familia, pero usted está bastante dispuesta a permitirle vivir ese rol sometiéndose a su liderazgo. ¿Cómo puede aplicar usted lo que he estado diciendo? ¿Cómo puede mostrarle respeto en este rol de cabeza y líder? Uno de los métodos más simples que le sugiero a las esposas es enviar a sus esposos lo que yo llamo tarjeta de respeto. Según mi investigación, los hombres rara vez conservan las tarjetas de amor que les envían sus esposas con todos los corazoncitos, las X o las O, pero puedo garantizarle que él guardará una tarjeta que usted le entregue que diga, estaba pensando en ti el otro día y en que tú morirías por mí. Fírmela. Con todo mi respeto, quien te siga admirando. Recuerde, no firme diciendo, con todo mi amor. Él sabe que usted lo ama. Finalice con todo mi respeto. Su esposo conservará esta tarjeta para siempre. ¿Por qué? Porque usted lo dijo a la manera de su esposo, en su lengua materna. Hablar la lengua materna del esposo, la del respeto, en verdad es muy poderoso. Un hombre me escribió. He recibido una carta de respeto de mi esposa. Estaba tan asombrado por esta carta que la guardé. Ciertamente me causó un fuerte impacto. No solo la guardé, la leí y la releí. Supongo que si hubiera un admirador que yo quisiera tener en el mundo, sería mi esposa. Y esta carta parecía el mensaje ideal. Me agradó que ella reconociera mis sacrificios. No es que yo quiera parecer un mártir, pero el ciclo del amor y el respeto del cual usted habló es lo que se necesita en cuanto al dinero. El respeto que este esposo sintió cuando me escribió está a años luz de lo que le sucedió al hombre de la siguiente historia. Parece que Joe tenía 90 años y estaba muriendo. Todos sus hijos adultos se habían reunido alrededor de su cama. Y de pronto sintió el aroma de strudel, de manzana, de su esposa horneándose en la cocina. Dijo débilmente, ¡Oh, Mary! Huele el strudel de tu madre. ¡Qué mujer! He estado casado con ella 70 años. Mary, ¿le dirías a tu madre que quisiera un poquito de ese strudel? Mary se fue, pero regresó casi inmediatamente sin el strudel. El anciano Joe preguntó, Mary, hija, ¿dónde está el strudel? Mary contestó, Mamá dijo que no puedes comer nada. Es para después de tu funeral. La historia es ridícula, pero viene al caso en cuanto a respetar al hombre en su hogar hasta el fin. Si usted quiere un matrimonio de amor y respeto, no argumente ni luche contra la jerarquía. Incluso, cuídese también de tomar el mando sutilmente. La esposa de Joe se enfocaba tanto en las necesidades de los demás, que se hizo cargo de la familia y en el proceso una vez más aplastó, menospreció y pasó por alto a su esposo. Es un ejemplo de cómo una mujer puede ser tan amorosa con su familia que no ve su falta de respeto hacia su esposo. Esa es la razón por la cual continúo llamando a las esposas para que despierten a la revelación de la posición del esposo como proveedor y protector y su necesidad de respeto. Quizás la carta de esta esposa lo dice mejor que nadie. No puedo creer que nunca haya escuchado antes acerca del respeto incondicional. Mi padre fue pastor. Hacíamos consejería prematrimonial. Yo integraba el personal de una iglesia muy importante y dicto estudios para mujeres de la iglesia. He buscado consejo de las mujeres más ancianas y más sabias y hemos estado en consejería matrimonial. Todo para que mis ojos se abran ahora por completo a través de su libro. Me doy cuenta de que mi esposo no es arrogante cuando dice que no se siente respetado. Ese es su lenguaje de amor. También me di cuenta de que debo aprender a respetarlo debido a la posición que Dios le dio a nuestra familia. No porque yo sienta que él lo merece o no, sino porque Dios quiere que sea obediente a la escritura. Él sabe lo que es mejor para mí. Su manera siempre es la mejor. Su esposo sentirá que usted aprecia su deseo de proteger y proveer cuando, primero, usted verbalice su admiración por él, por protegerla y por estar dispuesto a morir por usted. Segundo, usted alabe el compromiso de su esposo de proveer y protegerla a usted y a la familia. Él necesita saber que usted no lo da por sentado. Tercero, usted tenga empatía cuando él revele su forma de pensar masculina sobre la posición, el estatus, la categoría o el estar por encima o por debajo particularmente en el trabajo. Cuarto, usted nunca se burle de la idea de que tener un alto concepto de él la protege previniendo que él tenga un bajo concepto de usted. Quinto, usted nunca, ni con palabras ni con lenguaje corporal, tenga en menos su trabajo o lo que gana. Sexto, usted esté siempre preparada para encender las velas en sentido figurado como hizo la esposa de este doctor pastor cuando no pudieron pagar la cuenta de la luz. Séptimo, usted, exprese tranquila y respetuosamente sus inquietudes respecto a las finanzas y trate de ofrecer soluciones sobre cómo podrían reducir gastos.